Bueno, el Coneval recientemente presentó el estudio sobre la pobreza en México en el periodo 2008-2018, en el que indica que hasta el año pasado 52.4 millones de mexicanos estaban en situación de pobreza y de pobreza extrema. Para analizar este estudio muy importante del Coneval, he invitado a John Scott. John es profesor investigador del CIDE y entiendo que eres también asesor del Coneval. John, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Soy consejero académico del Coneval. Consejero académico. Parte de la estructura de gobierno de Coneval. Perfecto. A ver, cuéntanos. Es un estudio muy importante porque por primera vez tenemos datos largos, una serie de... De toda la década, exacto. Así es. Exacto. Digo, cada dos años presentamos la medición de pobreza del año, pero en este caso no nada más tenemos el dato 2018, sino que completamos una década con una metodología comparable, estable en el tiempo, que nos permite ver la evolución del tiempo y además cuáles son los retos, ¿no? Ok. Es un reto de ingreso, es un reto de las carencias y dónde está localizado. Y lo que muestran los datos, como ya mencionaste, es primero que hay un reto mayor. Sí. Cuando ves la evolución, ha habido una pequeña reducción en la incidencia de la pobreza a nivel nacional, pero los números absolutos de población han crecido de población pobre porque no ha sido suficiente la reducción para compensar el crecimiento demográfico, ¿no? Y en pobreza extrema ahí sí afortunadamente ha habido una reducción de como el 11% al 7.4% y en números absolutos también, ¿no? Déjame hacerte una pregunta que siempre me queda la duda. Cuando decimos hay 52 millones de mexicanos en pobreza o pobreza extrema, ¿quiere decir que la otra parte de la población no vive en pobreza? ¿Ya son clase media? ¿Qué decir que la otra parte de la población tiene un ingreso por encima de la línea de pobreza, que es un ingreso que le permite comprar su canasta alimentaria y no alimentaria? Sí. No quiere decir que sea un ingreso que le permite vivir con certidumbre. Sí. Es decir, hay mucha gente vulnerable. La que está en la tablita, digamos. La que está en la tablita, que puede caer de repente. Y luego es población que no tiene carencias sociales, tiene educación básica completa, tiene acceso a la seguridad social, tiene acceso a la salud, tiene una alimentación adecuada, tiene una vivienda, servicios de la vivienda adecuados, ¿no? Pero sí, es gente... Pero de ahí a decir que ya son clase media, hay un gran salto. Exacto. Y hay gente que tiene, por ejemplo, el ingreso suficiente, pero carencias. Ok. Y viceversa, gente que no tiene carencias, pero está debajo del ingreso. Ahora, vámonos otra hora a los pobres. Cuando nos dicen 52.4 millones de pobres, dice un hombre, ¿cuántos miles de millones hemos gastado en programas sociales? Y sigue habiendo esa gran cantidad de pobres. Sí. ¿Por qué, John? Bueno, primero porque no nada más... No, ahora que ya sabemos los 10 años, supongo que hay respuestas. Así es. Primero porque no depende nada más del gasto en programas sociales. Y de hecho, no depende principalmente de eso ni siquiera, ¿no? Eso es muy importante. Sí, depende principalmente del crecimiento económico. Un país que no crece a tasas razonables, por más política social que tenga, pues no puede superar la pobreza. Ese es un tema, ¿no? Bueno, eso que estás diciendo es fundamental. Es fundamental, ¿no? Ha habido crecimiento moderado y el crecimiento que ha habido, el poco que ha habido, no ha estado... No ha favorecido necesariamente los ingresos de los más pobres, ¿no? Ok. No se han traducido en ingresos laborales en las familias de menores ingresos. Lo que necesitamos primero es crecimiento económico. Crecimiento económico sostenido e incluyente. Incluyente es que... Incluyente que beneficie a la... Tú puedes crecer... Sí, y los ricos se hacen... ...en el estará todo hasta arriba, ¿no? Exacto. Y luego... Eso ha pasado en México. ¿Dirías? Yo diría que el crecimiento... O sea, ha sido el crecimiento de una sociedad muy desigual, extremadamente desigual. Y la desigualdad no se ha reducido. Entonces, por supuesto que el crecimiento se ha concentrado en las partes superiores de la distribución. Correcto. Ese es uno. Y la otra es que, contrariamente a lo que a veces se percibe, no es un país que hayamos tenido una política social tremendamente ambiciosa y generosa, ¿no? El gasto público que llega a la población más pobre, en transferencias directas, por ejemplo, pues ha sido en este periodo del orden de un punto del PIB. Sí. Tú sumas todo, Prospera, lo que había, todas las transferencias que teníamos, Procampo, un punto del PIB. Sí. Que como sociedad, bastante tacaña, ¿no? Para el problema, para el tamaño del problema, ¿no? La población que está debajo de la pobreza extrema, en 2008 era 16.8%, 2018 es exactamente lo mismo. Para un problema de ese tamaño, de 17%, pues tú pensarías que como sociedad le deberíamos dedicar un poquito más. Los países de la OECD, pero además los países de la región, ¿no? Países como Brasil, Argentina, Chile, dedican recursos mucho más importantes. Entonces, ha habido gasto social, pero... ¿En transferencias directas, John, o en programas como educación, salud, en fin? En las dos cosas, ¿no? Donde nosotros nos quedamos... El gasto educativo en México, por ejemplo, es razonable. El gasto de salud, gracias al incremento de los últimos años, es razonable. En términos de tamaño, no necesariamente de efectividad, ¿no? Donde nos quedamos bien cortos respecto a otros países, es en las transferencias directas. Entonces, contrariamente a lo que se ha opinado muchas veces de que, híjole, ya se fueron al cielo las transferencias directas, aún hoy en día, en 2019, se han aumentado en efecto como 70%, pero a partir de una vez es muy chiquita. Entonces, hoy estamos hablando, en vez de 0.8 o 1, estamos hablando de 1.3, 1.4. Nada, nada, cacahuates, para el tamaño del problema. Ahora, este estudio, lo que demuestra es que donde sí ha habido resultados es en el combate a la pobreza extrema. Así es. Dándonos la radiografía de qué es la pobreza extrema. La pobreza extrema es población que no tiene ni siquiera el ingreso suficiente para comprar una canasta básica alimentaria, aunque dedicara todo su ingreso, no le alcanzaría para eso. Entonces, estamos hablando del piso realmente ultramínimo, ¿no? Y además que tiene tres o más de las carencias, de las seis carencias sociales que consideramos. Es decir, la gran mayoría no tiene acceso a seguridad social, muchos no tienen la educación básica o la educación que les correspondía según la normatividad vigente a su generación, o tienen servicios precarios. Sí. Y lo tiene simultáneamente. Entonces, la gran ventaja de la medición multidimensional es que mide población que al mismo tiempo sufre todas estas cosas. Y eso hace que estas cosas se interrelacionan, ¿no? Si tú, por ejemplo, tienes poca educación, sufres de acceso a la alimentación y baja educación, pues es difícil que generes ingresos. Sí, no hay manera. Entonces, la buena noticia es que las estrategias, a pesar de que gastamos poco, ese poco en México sí ha estado bien dirigido a esa población. ¿Qué ha pasado? ¿De qué? ¿De cuántos millones? De 12.3 millones a 9.3 millones. Ahora... Sigue siendo una vergüenza que en México... Sigue siendo una vergüenza un país de ingresos medios altos. Existen 9.3 millones de mexicanos. De pobreza absoluta, ¿no? O sea, no estamos hablando de pobreza relativa. O sea, esto es la pobreza... Es gente que no puede comer, ¿no? Que no puede satisfacer sus necesidades básicas. Sí. Entonces, es un gran reto. Ahora, es un reto... Ese debería ser la prioridad de decir, o a ver, oye, cero pobreza extrema, ¿no? Ya cuando tienes 7%, pues es perfectamente visualizable que lo elimines. Totalmente. En un sexenio. Sí. Ya hay varios estados que tienen niveles cercanos a uno. Nunca puedes reducirlo a cero, porque siempre queda... Pero que un Aguascalientes, un Querétaro, ya no tiene prácticamente pobreza extrema. En León, ¿no? Estamos hablando de niveles de 1.algo. Sí. Entonces, como país, yo creo que ese es un objetivo que nos podemos plantear perfectamente. Desde luego. Lo que implica es tener transferencias suficientes. Sí. Dos, que esas transferencias lleguen en efecto a la población más pobre. Y tres, que lleguen por medio de programas efectivos. Por eso, la segunda función de Coneval, que es la evaluación. Sí. Que, de hecho, es la más importante de los recursos dentro de Coneval, esa es crítica. Porque tú puedes incrementar el gasto social y no incrementar el impacto. Para incrementar el impacto, te tienes que asegurar que tus instrumentos funcionan adecuadamente. Y ahí es muy importante ir midiendo precisamente la pobreza para ver. Ir midiendo la pobreza, pero la pobreza, como puedes ver, es un dato histórico, ¿no? Ahorita vemos, esto es el periodo que acaba de acabar. Sí. Lo que queremos es, además de ir midiendo la pobreza en forma más oportuna. Por ejemplo, publicamos una medición trimestral basada en los ingresos laborales. Sí. Queremos evaluar los programas en tiempo real. Es decir, no esperarnos al fin del sexenio para decir, mira, pues, palomita, tache, palomita. Ahí van a tener un gran reto porque están cambiando todos los programas, este gobierno. Exacto, pero ya iniciamos una evaluación del diseño de los programas, es el primer paso. Sí. El diagnóstico primero. Los programas se enfocan a un diagnóstico, tienen un diagnóstico adecuado. Segundo, están bien diseñados. Y ya el siguiente paso es ver si los procesos, la implementación está funcionando. Y ya estamos, ese proceso de evaluación ya está en curso. Ok. Y lo que queremos hacer es ir de la mano con el gobierno para informar con esa evidencia para que los programas funcionen. No es un tema de crítica o punitivo, es un tema de informar para que los programas funcionen. Déjame regresar al tema de este estudio. Hubo impactos positivos en la pobreza extrema, pero no en la pobreza más amplia, en 40 y tantos millones de mexicanos que viven en la pobreza. ¿A qué se debe esto, John? Aquí lo hemos platicado mucho. Finalmente, esto sí debe de pasar por la política fiscal, ¿no? Así es. Refleja, cuando tú ves, la gran ventaja de esta medición es que tú puedes ver los componentes. Sí. Y los componentes que le explican, los que se han quedado estancados a niveles altos, uno es el ingreso, como ya dijimos. No crece. No crece. El ingreso se ha quedado estancado. Y es un problema, no de los últimos 10 años, sino de los últimos 40 años. Correcto. O sea, las medidas que tenemos de largo plazo, tanto de ingresos salariales como de ingreso... Y esa es la principal crítica al llamado periodo neoliberal, la verdad. Sin duda alguna, ahora se han cruzado muchas cosas, ¿no? Pero sí, México ha sido un outlier, ¿no? Hay muchos países de América Latina que crecieron con el boom de commodities, México se quedó. Entonces, ahí hay un reto bien importante y yo creo que... A pesar de que el PIB sí creció, la economía sí creció. Lo lamentable es que... Lo cual quiere decir que... El poco crecimiento del PIB que hubo... Se lo llevaron las clases medias y los ricos. Se fue al capital y no se fue a los ingresos salariales. Correcto. En parte por las políticas salariales. Entonces, hay una política de salarios mínimos, no usarlas para control inflacionario, sino para realmente... Como lo ha hecho este gobierno. Como lo ha hecho ese gobierno, ese es acertado. Sí, claro. Moderadamente, gradualmente, no puedes de repente... Entonces, hubo un problema de ingreso. Un problema de ingreso bien fundamental. El segundo problema, también en relación con esto, es la cobertura de la seguridad social. Tenemos un sistema con una cobertura baja. 70 millones de personas no tienen seguridad social, que es crítico. ¿A qué te refieres con seguridad social? Con seguridad social, a protección, que tengas acceso a un seguro de salud, que tengas acceso a una pensión, que tengas acceso a un sistema de guarderías, todos los beneficios que da la seguridad social. No es nada más salud. No es nada más salud. No, no, no. Y es principalmente pensiones, que tengas acceso a un sistema, o a un sistema de seguridad social contributiva, ahí insiste, o a la pensión de adultos mayores. Las dos cosas las consideramos. Aún sumando, que son muy desiguales, obviamente, si tú tienes adultos mayores, pues tenías antes 700 pesos hoy en día, o 500 pesos hoy en día, ya tienes 1.200, se ha duplicado. Exacto, al mes. Pero, pues es muy distinto que la pensión que recibe un trabajador, ex trabajador de luz y fuerza, ¿no? Claro. Hay una gran desigualdad. Sí. Y sobre todo, hay una gran población informal que no tiene ninguna de estas protecciones, y que además, como han analizado varios autores, como CW, genera una disfuncionalidad del sistema económico mismo, genera un sistema dual, uno altamente productivo, formalizado, y otro atomizado, sin acceso a crédito, etc. Y eso explica, a su vez, la falta de ingreso. Entonces, estos dos problemas son fundamentales. O sea, en el fondo, lo que está diciendo John es que estamos lejos de tener un estado de bienestar. Muy lejos. Muy lejos. Ahora, para tener... No tenemos ni siquiera la visión, ¿eh? Fíjate, algo bien importante y bien sorprendente es que en nuestros últimos sexenios, incluyendo el actual, ha habido un consenso bastante amplio de que necesitas un sistema de seguridad social universal, pero no ha habido un programa, un plan para ir hacia allá. Lo tenía, fíjate, lo tenía Peña Nieto en su libro, lo recuerdo. Pero desapareció muy rápido. Desapareció muy rápido porque eso significa... Lo tenía Fox, lo tenía Calderón. Porque te voy a decir, eso significa subir los impuestos, es inevitable para... No necesariamente. ¿No? Ah, mira, eso te invito y lo platicamos. Exacto, porque ya hay una gran cantidad, ya hay como tres puntos del PIB en subsidios a los sistemas de pensiones de los trabajadores del Estado y de los trabajadores del IMSS, digamos, de los... Ese subsidio lo puedes distribuir de otras maneras. Entonces... Ah, bueno, pues si quieres te invito y lo platicamos. Porque a mí, yo sí tengo la idea de que para que haya un Estado de bienestar tienes que recaudar más. No, idealmente sí. Lo que te digo es que como primer paso, es decir, no te tienes que esperar a que México sea Suecia en capacidad recaudatoria. No, 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 no. Bueno, pero deja Suecia, Suecia es lo más alto. Brasil, por ejemplo. No te tienes que esperar, ¿no? No. No te vas a sentar las bases para un sistema. Lo que ha sucedido, deben ser los sistemas que hoy... ¿El Sueco cómo salió? Sí. No salió como está ahorita. No, no. Empezó con un sistema mínimo y luego se fue ampliando con bases contributivas cada vez más amplias, votadas por la gente. Se nos acabó el tiempo, pero ¿qué otra conclusión sobresaltarías, subrayarías del estudio? Algo fundamental es que hemos hablado de los números globales, pero la parte interesante está en cómo se distribuyen. En unas brechas gigantescas en el país, por ejemplo, para darte un ejemplo particularmente dramático, la pobreza extrema en mujeres indígenas en zonas rurales es de 45%. No te puedo creer. La pobreza extrema en hombres no indígenas en zonas urbanas es de 4%. Estamos hablando de 10 veces más en el mismo país, solamente si tienes la mala suerte de salir... Es una condena. Es una condena. Lo que estás diciendo es que si eres mujer indígena rural... No por tu esfuerzo, no por tus ideas, porque naciste en ciertas circunstancias dentro del mismo territorio nacional. Entonces, esa es una gran prioridad y esto identifica claramente hacia dónde hay que dirigir los recursos, tanto geográficamente como por tipo de grupos. John, muchas gracias y te invitamos a hablar de... Es un tema fascinante el tema del estado de bienestar y cómo financiar. Gracias a John Scott. El estudio, desde luego, se consigue en el... Todo está en la página del estudio, las bases, el programa de cálculo... Sí. ...para que cualquiera lo pueda reposar, cualquiera que pueda... Así es. ...hacer estos cálculos. Muchas gracias a John Scott. Vamos a una breve pausa. Estará Luis Carlos Ugalde para hablar del PRI, que renueva su dirigencia nacional este fin de semana. Gracias. Gracias.